Con el objetivo de combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, la jurisdicción sanitaria número 2 con sede en este municipio de Tuxpan intensifica sus acciones en la ciudad mediante la realización de jornadas de fumigación en diversas calles y colonias. Estas medidas buscan reducir la población del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad del dengue y proteger la salud de la sociedad tuspeña. Además, personal de vectores de dicha institución recorren las calles casa por casa para la aplicación de abate en cisternas y tinacos. Y es que de acuerdo con el panorama epidemiológico del dengue en su semana 40, en el estado de Veracruz se han registrado casi 3.200 casos de dengue confirmados en lo que va del año. Es por eso que las autoridades de salud llevan a cabo campañas de concientización para informar a los ciudadanos sobre la importancia de eliminar criaderos de mosquitos como recipientes con agua estancada. Finalmente, la jurisdicción sanitaria hace un llamado a la población para que colaboren en estas acciones, manteniendo sus hogares y alrededores libres de objetos que puedan acumular agua. José Ramón Ayala, más noticias.